Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impiden. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. ¡Gracias! 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 Just gonna stand there and watch me back That's alright, cause I'm not the way you hurt Just gonna stand there and hear me cry That's alright, cause I'm not the way you hurt I'm not the way you hurt Just gonna stand there and watch me back That's alright, cause I'm not the way you hurt Just gonna stand there and hear me cry That's alright, cause I'm not the way you hurt 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Missed that time I'ma take the subtle approach first Cause I'm just getting started Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Breakdown 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 All this time I was just hoping you would hand it around I've been given that chance every time All you do is let me down And it's taking me this long dream But I figured you And I think we'll be fine again But not this time I am around You don't let you go Breakdown 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!